Roberto Figueroa, cantándole los vergelitos a ustedes, espero les guste Estos son los vergelitos, donde los dos nos recamos Ahora que estamos solitos, aunque dices prieta nos vamos Acorta los vergelitos, de aquellos hermosos llanos Agua de las pilas nuevas, donde se recrean las flores Ya vinieron tus amantes, ya vinieron tus amores Aquí los tienes cerquitas, ya no pedirás amores Y saludos a mi tío Juan, y Cariba Jalisco y Michoacán viejones En un barandal de acero, se pensaba al rey de Roma Si Dios fuera justiciero, apreciaría al que enamoran Hasta los liberaría, de las leyes que hay ahora Yo pido como valiente, quítame esta vida en gata Yo te pido de favor, que las vacas se desplatan Para morir con honor, en los brazos de mi chata Gracias por apoyar, espero les guste Dios me los bendiga Mi querida me mandó a una ciudad muy lejana Me encargó que le trajera una lechuga alemana Un claverito francés y una flor americana Dices que me vas a dar unas buenas calabazas No me las cortes muy tiernas Corre que se seca la mata No dejes la puerta abierta Porque se meten las vacas Gracias